Macri enfrenta a Moyano, pero lo que negoció con Moyano y con Massa, Macri lo sostiene, que es la persecución a los metrodelegados. Los metrosdelegados que no tienen personería jurídica y se autoadjudican ser representación gremial, D'Alessandro, un masista confeso, firma la persecución a ellos y Bullrich le tira a la policía encima. Y no se llamará más contravención, sino que habrá largas condenas de detención ante situaciones puntuales referidas a lo que se considera, se caratula de otro modo ahora, como daños a empresas y a servicios. Daños a empresas y a servicios, o sea, yo conozco gente que puede dañar a otra persona, pero gente que pueda dañar a una factura de gas, a una factura de agua o a una factura de luz no conocí nunca en la vida, no sabía que tenían órganos las facturas. Ahora, solo para entendidos.